Todas las profecías que encontramos en el libro de Daniel, dice la Biblia que van a quedar selladas desde hace 2600 años y que en el tiempo del fin, entonces los judíos que vivan en el tiempo de la tribulación van a entender claramente que es realmente lo que Dios quería decirles con el Mesías de Isaías 53. Con este panorama, ahí al final, en este capítulo 12 de Daniel, lo hemos escuchado hace varias veces mencionar, porque ahí es donde justamente menciona acerca de que la ciencia aumentará, cuando habla de la ciencia está hablando solamente del desarrollo científico que vemos hoy en día, está hablando del conocimiento o está hablando incluso del conocimiento de estas profecías, de la revelación de estas profecías. ¿Qué podemos inferir de este comentario acerca de que la ciencia va a aumentar, Pastor Alduzzi? Es muy importante esto porque todo el libro de Daniel trata con el pueblo judío y lo enfatiza el ángel Gabriel que se le apareció a Daniel, tu pueblo y la ciudad de Jerusalén. No tiene que ver absolutamente nada la iglesia más que en la profecía que acabas de mencionar en el versículo 4 del capítulo 12, donde ya es una señal de los últimos tiempos. Pero antes de este paréntesis que fue esta señal que el ángel le da a Daniel, vemos que entonces el ángel le dice a Daniel, se levantará Miguel de parte de los hijos de Israel, será un tiempo de angustia cual nunca lo fue desde que hubo hasta entonces. Entonces, que es paralelo y corresponde a Mateo 24 del 15 al 21, donde Cristo dijo, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan a los montes porque habrá tribulación y Cristo lo vuelve a enfatizar como nunca la ha habido. O sea, siempre ha habido la destrucción en el año 70 de los judíos por Roma, han atravesado, fueron expulsados de España, los judíos de Israel han atravesado momentos críticos como el holocausto o también nazi. Pero esta tribulación dice que nunca jamás había habido, ni labrá tampoco, este tiempo de angustia que también le llama a Jeremías el tiempo de angustia de Jacob, refiriéndose a la nación de Israel. Y luego dice inmediatamente en el versículo 1, y muchos de aquel tiempo serán libertados los que se hayan escritos en el libro de la vida. Así que va a haber un remanente de judíos, no todos los judíos serán salvos, los judíos que acepten al Mesías van a ser liberados y protegidos sobrenaturalmente por Israel. Y luego viene esta profecía que acabas de mencionar, el versículo 4, que se injerta en medio de toda la revelación del tiempo del fin. Daniel cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, que es et quetz en el hebreo, que es ed enrique te de tío, q de queso, e t s, tal como suena, et quetz. Esto es muy importante para todos ustedes que estudian las profecías, porque cuando se habla del tiempo final en el libro de Daniel, se usa a charit yom o se usa et quetz en el hebreo, que son los dos términos que definen el mismo periodo de la tribulación. Y así nos evitamos andar desviándonos completamente por otras enseñanzas ajenas a trazar bien la palabra de verdad. Entonces, estas palabras, o sea, todas las profecías que encontramos en el libro de Daniel, dice la Biblia que van a quedar selladas desde hace dos mil seiscientos años y que en el tiempo del fin, que es el tema que estamos desarrollando y cuál es ese tiempo, el tiempo final de la tribulación de Israel, entonces, los judíos que vivan en el tiempo de Israel, van a entender claramente que es realmente lo que Dios quería decirles con el Mesías de Isaías cincuenta y tres. Y esta profecía tiene dos divisiones completamente que corresponden a nuestros tiempos. Pues la primera es, muchos correrán de aquí para allá. En otras palabras, Daniel, en el tiempo del fin, que es donde nos encontramos actualmente, y culminará con la tribulación y la segunda venida de Jesucristo y la persecución final de Israel, en el tiempo del fin en el que estamos viviendo, aumentarán los medios de comunicación. Y lo vemos desde el siglo XX, de que forma en 1920, perdón, en 1905, el primer carro modelo T-4 a veinticinco kilómetros por hora, los hermanos Bruey con la primera tentativa de volar, después ya encontramos la fisión nuclear, en 1935-39 por Enrico Fermi y Oppenheimer, italiano y alemán respectivamente, obviamente encontramos ya los aviones actuales volando a casi 980, casi mil kilómetros por hora, otros misiles a 3 mil, 4 mil kilómetros por hora, o sea, el medio como el mundo se ha comunicado es impresionante. Y esto es lo que se refería el ángel a Gabriel. Se van a multiplicar los medios de comunicación y lo estamos viendo como nunca en el siglo XXI. Y el conocimiento es la palabra que se usa aquí en el griego, la ciencia, dat, con D de Daniel, doble A-T-H, dat, que significa un conocimiento que se puede percibir a nuestro alrededor. ¿Y de qué podemos decir de este conocimiento? Por el amor de Dios, desde la bomba atómica, después vienen los satélites de comunicación, el internet, todo lo que es actualmente la época cibernética que estamos viviendo, ahora ya se habla de inteligencia artificial, transhumanismo, genética, manipulando ya los genes, sacando genes, sustituyéndolos por otros genes para producir razas híbridas. O sea, el mundo ha llegado finalmente a donde las profecías bíblicas lo profetizaron hace 2600 años para que entendamos por el amor de Dios que nos encontramos en este tiempo del fin. En el tiempo en el que Dios va a juzgar al mundo, en el tiempo en que vendrá como un tsunami la maldad, el tiempo en que Satanás volcará todas sus armas y darlos de fuego contra el matrimonio, contra los hijos, contra los niños, y el tiempo donde los valientes, los guerreros de Dios tienen que levantar la espada del espíritu y el escudo de la fe con toda la armadura de Dios para que podamos resistir, porque en este tiempo es cuando la mayor parte de muchísimos soldados y muchos cristianos y muchos guerreros de Dios van a caer, simplemente porque no resistieron. Se viene como un tsunami, es una presión impresionante la que estamos experimentando y sintiendo ya tentaciones sexuales, pornografía, la pedofilia a los niños, la destrucción del matrimonio, etcétera, etcétera, una que ahora podemos ya, ¿verdad?, ser millonarios de cualquier momento de la noche a la mañana y todos estos ataques, si no los resistimos, firmes en la palabra de Dios, vamos a ser arrastrados como en los tiempos de Noé. Impresionante. Y entonces, doctor Alduzin, repetidas veces en la palabra uno escucha cuando llegó el cumplimiento del tiempo, llegó el tiempo, ¿verdad?, esta es la hora y la hora es. Hablando del tiempo, el fin, que usted luego enmarca dentro de la tribulación, ¿habrá un banderazo de salida? ¿Son los tiempos que estamos viviendo? ¿Usted puede decir la antesala o es ya o cómo podemos determinar cuándo se marca el inicio de esto que se denomina el fin de los tiempos? Bueno, yo pienso realmente que la cuenta regresiva, la cuenta regresiva de la iglesia comienza en 1948 con el regreso de Israel. ¿Por qué digo para la iglesia? Porque lo dije al principio, el tiempo del fin para la iglesia cuando es en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga el rapto de la iglesia, el periodo de la iglesia terminó. La dispensación de la gracia para la iglesia terminó. Y se inicia una nueva dispensación, una nueva época donde la iglesia ya está en el cielo, en el tribunal de Cristo. Primero de Corintios 3, Romanos 14, 10, preparándonos para que ahí en el cielo se van a determinar las posiciones de los santos que ocuparemos en el reino mesiánico cuando bajemos en la segunda venida de Jesucristo con él a inaugurar el reino mesiánico o el reino milenial anunciado a los patriarcas y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Así que nosotros nos encontramos en la iglesia como un anuncio al hacer Dios este milagro de que regrese Israel a su tierra después de casi 1900 años de exilio. Es una llamada, es una campana, es una alarma para la iglesia ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Iglesia, atención, pongan sus ojos en Israel otra vez. Dios no se ha olvidado de ellos. Ahí está el milagro de que se han resucitado nacionalmente. ¿Cuál es el próximo paso? Su resurrección espiritual que vendrá en la 70 semana de Daniel. Así que en 1948 Dios nos muestra y nos dice Si voy a regresar con Israel muy pronto, significa que para ustedes el tiempo se les está acabando. Como lo podemos sentir, discernir en nuestro espíritu, la mayor parte de los cristianos que estamos en un tiempo en que en cualquier momento viene el Señor por nosotros. Y el tiempo de Israel será la última semana de Daniel, los siete años de la gran tribulación, el tiempo de angustia para el Señor, del Señor, que se llama también el día de Jehová, el día de la ira, el día de Jehová, de la ira, etcétera, etcétera, en todos los profetas del Antiguo Testamento. Así que tenemos que entender claramente, lo vuelvo a enfatizar, para nosotros la iglesia nos encontramos en el tiempo del fin porque la iglesia terminará con el rapto y para Israel será en la segunda venida de Jesucristo. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.